La prensa conservadora de Estados Unidos La prensa le empieza a bombardear, empieza a salir en varios medios de comunicación Y casi casi le ponen el letrero de se busca Así ¿Ustedes creen que va a volver a pisar Estados Unidos? Pues claro que no Y es que el medio Breedbart News tuvo acceso exclusivo a los documentos de investigación en curso Que está llevando a cabo la Fiscalía General de México En ellos se revela que las empresas Servillos y Asesoría Zulmac, SADCB y Grupo RONC Están siendo investigados por la FGR y por la Unidad de Inteligencia Financiera La prensa conservadora de Estados Unidos había ligado en años pasados Durante la administración de Donald Trump a Samuel García Y al gobierno de Nuevo León por haber sido financiado con dinero en la campaña del crimen Aquí lo estamos viendo Es decir, que desde Donald Trump ya tenían y ya estaban investigando a la familia de Samuel García ¿Por qué? Bueno, actualmente las agencias federales mexicanas lo están investigando a él Y algunos familiares por supuestamente canalizar fondos ilícitos hacia su campaña para gobernar Como así lo menciona este medio de Texas Informó en exclusiva que el padre de Samuel García Figura en varios archivos de inteligencia en ambos lados de la frontera Por presuntamente ser un testaferro del ex jefe del cártel del Golfo El Yune, que es el padrino de Samuel García Pues bueno Y vemos que están vinculados a dos grupos delictivos principalmente Dichos documentos revelaron que una de las empresas supuestamente utilizadas para lavar los fondos Habrían provenido, bueno pues, de una empresa que el que era dueño, el que era líder Bueno, era el que estaba al frente de esta agrupación Curiosamente esta persona que vinculan a Samuel García perdió la vida Ya no está en este mundo Aquí tenemos otra nota que también señala lo mismo La prensa conservadora de Estados Unidos resalta su puesto nexo con Samuel García Aquí, ¿qué podría decir Samuel? Ah, no, es que, pues es la prensa de izquierda, ¿no? Como dirían aquí en México Pero no, ni siquiera es la prensa de izquierda Que no creo que existe una prensa de izquierda en Estados Unidos En realidad todos sabemos que la prensa gringa pues tiene el control, ¿no? Ah, ¿quieres que hable bien de ti? Pues cobran más chayote Y vimos como la prensa gringa tiene tanto peso en Estados Unidos Que cuando Donald Trump estaba ahí jugándosela por la reelección La prensa gringa fue la que dio el ultimátum y decidió quién ganó O sea, así la fuerza de esta prensa Y que, bueno, es conservadora, ¿no? Y ya ven que a ellos les encanta lo conservador Les fascina, les gusta Bueno, bueno, les encanta Pues bueno, aquí lo están viendo Tengan para que aprendan Los mismos conservadores Que ellos idolatran Que ellos aman Que ellos quieren Bueno, pues miren Hoy andan hablando pestes De los conservadores mexicanos ¡Qué terrible! ¡Qué horror! Y aquí lo estamos viendo en pantalla Empresa de trafic... Bueno, de líder criminal Fue asesinado Bueno, aquí lo estamos viendo, ¿no? Que le arrebatan la vida Y usó fondos para la campaña de Samuel García Aquí lo estamos viendo en pantalla Lo curioso es que esta persona ya no tenga vida Ya esté sin vida Después de haberle dado sus fondos de su empresa a Samuel ¿Coincidencia? No lo creo Seguimos leyendo aquí en pantalla Samuel García anuncia que buscará corredor económico con California y Estados Unidos Pues yo no sé qué tipo de corredores, ¿verdad? Va a la media y le va a hacer la competencia a Joaquín Guzmán Y va a ser su corredor subterráneo para andar allá mandando, bueno, pues sus paquetes Sus sustancias Porque todo tiene un precio El hecho de que tú aceptes dinero de la maña El hecho de que tú aceptes dinero de estos grupos Pues claro que va a ir implícito Que el favor con favor se paga Ojo por ojo, diente por diente En caso de que no cumplas En caso de que incumplas Y que, bueno, esto le comienza a generar problemas a Samuel García Porque en estos últimos días ya no ha ido a Estados Unidos La última vez que fue, fue cuando iba en un camión para vacunarse Lo recuerdan ahí haciendo la faramalla No sé qué y no sé cuánto Pero ya no, ahorita lo vemos barriendo las calles Pintando según él Cree que con eso ya le va a regresar la paz a Nuevo León Pero no, darle la paz a Nuevo León Es tener una persona digna Una persona honesta Que verdaderamente represente los ideales del Estado En una persona que esté vinculada a estos grupos Porque nos queda claro que cuando los políticos están vinculados a los grupos Lo peor está por venir Y un ejemplo claro fue con Felipe Calderón Y ahora lo estamos viendo aquí en pantalla No sé, no quiero pensar mal Pero pues a qué tipo de corredor se podrá referir Samuel García Yo lo único que me puedo imaginar Pues los corredores que hacía Joaquín Guzmán Los famosos túneles, ¿lo recuerdan? Entonces pues una desgracia terrible Y bueno, pues hoy se anuncia que la FGR Efectivamente abre una carpeta de investigación FGR vincula a Samuel García Con un distribuidor de este grupo criminal Que es líder en el norte del país Aquí estamos hablando de dos grupos criminales Uno con el que empezaron Que sería, bueno, el del padrino Donde, bueno, el padre de Samuel García Opera desde los dos lados de la frontera Así como también sabemos que es uno de los factureros número uno Bueno, hace unos días se dio a conocer Que, bueno, la fiscalía da un golpazo Contra uno de los factureros más importantes del país Que es el esposo de esta señora de Televisa Y ahora, bueno, irían por el segundo rey de las factureras Que es nada más y nada menos que el papá de Samuel García Y aquí lo estamos viendo Un presunto líder de grupo criminal Asesinado en 2019 En 2019 era el propietario clave De una empresa que canalizaba fondos Hacia las campañas del gobernador electo El gobernador electo de Nuevo León Samuel García Presuntamente recibió ilícitamente fondos De una empresa cuya principal propietario Era este líder Y que así lo da a conocer Información directa desde Texas Ahora, me parece una hipocresía tremenda Lo que estamos viendo aquí en pantalla Y es que según Samuel García Anuncia que no No a los grupos criminales Samuel García discute en el Senado La Marina blindaje a Nuevo León Así la hipocresía de este sujeto Por un lado diciendo que va a acabar con la inseguridad Y por el otro pactando con los que le traen La inseguridad a nuestro país Gracias por ver el video